Yo soy neurólogo, me considero un neurólogo general, aunque mi subespecialidad es la epilepsia. Siempre quise ser médico, desde pequeño lo decía, en el colegio y tal. Y la universidad bien, aprendimos muchas cosas, pero fundamentalmente en la residencia. Conseguí desarrollar la unidad de monitorización VideoEG y el programa de cirugía de epilepsia. Ver la felicidad y la alegría en el paciente cuando consigues que esté mejor. Eso te ayuda a seguir adelante y a seguir trabajando e insistiendo en conseguir nuevas cosas que puedan ayudarnos. Somos pioneros en el desarrollo de la investigación a nivel privado. Estamos desarrollando mucha investigación en ensayos clínicos con nuevos fármacos, en esclerosis múltiple, en epilepsia fundamentalmente. Me gusta mucho la especialidad y el intentar seguir progresando en el estudio del cerebro y de esta patología. Soy una persona bastante autoexigente contigo mismo, un poco obsesivo. Está uno implicado siempre que si en charlas, que si en eventos, que si en investigaciones, en trabajos, que muchas veces te generan mucho estrés, mucha tensión. Un compañero mío siempre dice que esto de la medicina es un sacerdocio y le dedicamos mucho tiempo. Es complejo, pero me gusta. Que el hospital reconociera tu trabajo durante la especialidad o que en Huelva, mi provincia, reconociera a la Junta de Andalucía tu trayectoria. Esos tipos de premios para mí son más importantes. Que pueda ayudar a muchas personas, eso sí sería para mí importante.